San Gabriel, o Francisco Posenti, es un santo de la Iglesia Católica, quien vivió durante el siglo XIX. Desde su juventud tenía dones espirituales únicos. Fue un dedicado religioso que se destacó por el cumplimiento y la observancia de los deberes cristianos, siendo un ejemplo de fe para toda su comunidad. Su nombre era Francisco Posenti. Francisco Posenti nació el 1 de marzo del año 1838 en la comunidad de Isola di Gran Saso, situada en la provincia de Abruzzo de Italia. Creció en medio de una familia de fieles devotos cristianos. Comenzó sus primeros estudios en la Escuela de los Hermanos Cristianos y después en el Liceo Jesuita de Espoleto. En su juventud decidió consagrarse a la vida religiosa. Así fue como el 22 de septiembre del año 1857 tomó el nombre de Gabriel de la Dolorosa e inició su formación eclesiástica como estudiante pasionista. Se destacó por su gran talento y una memoria prodigiosa. Además, era un joven muy estricto, disciplinado. Pasaba gran parte del día meditando en oración a nuestro Señor, en adoración a la Eucaristía y a la Virgen María. Gabriel falleció tempranamente a consecuencia de tuberculosis el 27 de febrero del año 1862. De inmediato se dio a conocer su fama de santidad por su incondicional devoción y su compromiso con la fe. Fue declarado venerable poco después de su muerte. Sus reliquias descansan en el santuario anexo al monasterio donde falleció, en la localidad de Teramo. Se le atribuyeron numerosas curaciones y milagros después de su muerte, lo que llevó al Papa Pío XII lo beatificara en el año 1908 y lo declarase como el santo de la sonrisa. Posteriormente, el Papa Benedicto XV lo canonizó en 1920. A San Gabriel Posenti se le considera el patrón de la juventud católica italiana, de los estudiantes y los seminaristas. También se le atribuye ser el patrón de los francotiradores, ya que en un pasaje de su vida habría disuadido a un grupo de soldados desertores de las tropas de Garibaldi de atacar la comunidad de Isola en 1860.